El Centro Penitenciario Regional Costa Norte, ubicado en la Delegación de Ixtapa del municipio de Puerto Vallarta, cuenta con 620 internos, 575 hombres y 45 mujeres, lo que representa apenas el 42% de su ocupación, pues su capacidad es para 1,400 personas. De acuerdo a información de Manuel Venegas Mora, inspector general, quien dijo que en su mayoría están por delitos patrimoniales como el robo, extorsión y fraude. Sobre sus necesidades más apremiantes, indicó. Prácticamente es una renovación, se requiere de una buena renovación de todas las instalaciones, más que nada de todas las instalaciones materiales, como puede ser la instalación eléctrica, instalaciones hidrosanitarias, que para esto nuestro director general de reinserción ya tiene un buen proyecto para renovar todo esto y mejorar las condiciones de todos los internos, mejorar las condiciones sanitarias de todos los dormitorios. Aún no cuentan con el proyecto definitivo y de igual manera están trabajando en el presupuesto. Expresaron sentirse bien, dijeron que la gente tiene otra idea diferente a la realidad de lo que es estar en la prisión, donde pueden llevar una vida normal, pues también trabajan para apoyar a sus familias, hacen deporte en su gimnasio y canchas, jardinería u otros oficios, talleres de artesanías, cuentan con una escuela para estudiar, servicio médico, psicológico y hasta cuentan con una capilla para cuestiones espirituales. Al ver las cámaras de CPC Media, los internos emocionados dijeron ser asidos televidentes y seguidores de nuestros medios, además de que todos los días ven los noticieros, lo que les permite sentirse cercanos a su comunidad que tanto extrañan ahora que están privados de su libertad. Pues es algo, la verdad, bonito porque vemos a nuestro Vallarta, los vemos todas las noches a las 9 de la noche, a las 9 de la noche por el noticiero y la verdad es que se siente uno más cerca de la casa. Gracias a este canal de CPS nos damos cuenta de toda la información que pasa, aunque estemos aquí recluidos, nos damos cuenta de toda la información que pasa aquí a nivel Puerto Vallarta y todas sus colonias. Yo antes que nada soy fan de este noticiero, yo a las 9 de la noche dejo de hacer lo que tengo que hacer en mi celda para ver el programa y estoy contento porque ahorita están aquí presentes dándole seguimiento a este evento que está por continuar y pues estoy contento con imágenes de Andrés Vázquez para CPS Noticias, Miguel González Guerra.